Mientras tanto, la Ciudad de México avanza en la vacunación de adultos de 50 a 59 años, personal educativo y mujeres embarazadas. Para darnos más detalles de cómo va el plan de vacunación, le agradezco muchísimo a Oliva López, secretaria de Salud en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, secretaria. Muy buenos días. Buenos días, Pamela. Saludos a ti y a tu auditorio. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Qué porcentaje del personal educativo se tiene ya vacunado y también de los adultos mayores de 50 a 59 años? Bueno, pues vamos avanzando a muy buen ritmo. El personal educativo iniciamos la vacunación el día martes para personas de 50 a 59 años. En las cuatro alcaldías que estamos vacunando iniciamos ayer y el día de ayer fue un día muy exitoso en términos de aplicación de biológico. Rebasamos las 125 mil dosis aplicadas en un solo día. Para personal educativo hubo ocho sedes y las alcaldías que estamos vacunando, 50 a 59, población de esa edad. Y mujeres embarazadas de más de 18 años y más y con nueve semanas o más de embarazo son la alcaldía de Iztapalapa, de Tláhuac, de Iztacalco y también de en ese momento se me borró la cuarta. Secretaria, ¿qué pasa con la población rezagada? Es decir, aquella población que por alguna u otra situación no pudo vacunarse y que está en espera a lo mejor de su primera dosis o de segunda dosis. ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde pueden acudir o ya no se les va a vacunar? ¿Qué va a pasar con esta población? Bueno, a ellos les hemos pedido que se registren, que llamen a Locatel y se registren, pero lo que estamos haciendo es que se están programando permanentemente para las sedes donde estamos vacunando y ahí se pueden vacunar. O sea, con la llamada Locatel, la programación les llega su cita y ahí podemos vacunar primera dosis. Esto es importante ahorita en las sedes en las que estamos vacunando, estamos vacunando primera dosis. En el caso de Sputnik, la primera y la segunda dosis tiene un componente distinto. Entonces, es muy importante que las personas sí tengan muy claro que son primeras dosis en el grupo de 50, 59 años y en personas embarazadas también. Secretaria, ¿por qué se empezó a vacunar al personal que labora en el Canal 11? Aquí es muy importante señalar que cada centro educativo lo que hizo fue proponer el personal, cargarlo en las plataformas que expresó el gobierno de México y la SEP estuvo validando los padrones. No es una validación que haya hecho el área, digamos, de salud, sino en este caso para personal educativo. Es el personal de los centros escolares distintos, desde nivel preescolar hasta posgrado, públicos y privados. Los responsables de cada unidad educativa fueron quienes estuvieron haciendo esta carga en la plataforma, validada por la SEP y por la Autoridad Educativa Federal. Entonces, aquí, digamos, la explicación es lo que haya subido el centro educativo, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, lo que haya validado la SEP y la Autoridad Educativa Federal. Secretaria, para este inminente regreso a clases el próximo 7 de junio, usted tiene conocimientos y los padres de familia tendrán que firmar una responsiva para deslindar a las autoridades educativas de cualquier tipo de contagio de sus hijos? Aquí hay un trabajo muy coordinado de la SEP, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y también todas las áreas involucradas, por supuesto, salud, todo el gobierno de la ciudad que está apoyando el mantenimiento y la mejora de las escuelas para que estén en una buena situación. ¿O sea, se van a firmar una responsiva? No, los padres de familia y aquí los acuerdos se están trabajando con las distintas organizaciones de padres de familia y los centros de escorte. Entonces, se están afinando todos los protocolos. Entre los protocolos son, digamos, distintos niveles de responsabilidad. La escuela se compromete a ciertas cosas, los padres de familia a otras. Entonces, esos protocolos se están afinando. Pero lo que es muy importante es el mensaje que sería un regreso paulatino con modalidades híbridas, un regreso seguro y un regreso donde ya prácticamente todo el personal...